Esta es la tercera que hacemos, este nuevo grupo que se llama Ángeles de Luján. Este año somos más de 60. A la pucha, muy bueno. Estamos muy contentos. El grupo durante el año hizo muchas actividades para juntar fondos para que la gente pueda caminar sin poner ningún tipo de dinero. La idea era poder costear toda esta peregrinación, bueno, de esta manera, porque hay mucha gente que obviamente no lo puede solventar. Y como sabemos, bueno, esta caminata significa... Para mí particularmente yo voy a agradecer siempre, pero para mucha gente... A pedir también. A pedir y mucha gente está pasando por un momento necesitado en su vida, entonces sabemos todo lo que significa y a veces no pasa por una cuestión de dinero. Entonces por eso queremos hacerlo, que sea gratuita, pero para eso laburamos todo el año haciendo todo lo que hacemos, que son polladas, este año hicimos un huevo de Pascua, una pollada, hicimos una tabla de fiambre para el Día del Padre, que nos fue muy bien. Y bueno, con todo eso pudimos recaudar y también nos pudimos ir armando. El año gracias a Dios pudimos comprarnos las mesas, 70 sillas que llevamos banquetas, nos hicimos hacer todas las parrillas, que lo van a ver ahí, hicimos hacer una escalera para poder subir y bajar el camión, compramos toda la vajilla, tenemos todas las ollas, todos los cucharones, los discos, hicimos hacer un mechero doble grande. Bueno, fuimos equipar... Bueno, estamos acá, camino a Gán, por el camino de tierra, donde el otro grupo, Ángeles Caminando a Luján, salieron hoy muy tempranito, a las 6 de la mañana, 6 y 30, ya están, para que se ubiquen, han pasado el lugar de la Virgen en este camino. Y chicas, ¿bien? Bien, bien, bien. ¿Cuántas veces ya fuiste? Yo tres. ¿Tres? ¿Vos? Seis. Bueno, ¿todo bien? Todo tranquilo, suerte. Bueno, ¿y a qué se va? A pedir, agradecer, y bueno, por todas las cosas que están pasando, y más que nada, creo que es agradecer y a pedir cada uno lo que... con el propósito que va, ¿no? Bueno, suerte, chicas, que la Virgen los acompañe. Bueno, y acá también, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Primera vez? No. No, segunda. Bueno, ¿y? No, hermoso. Agradeciendo a Dios y a la Virgen el día que nos tocó. Esto, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Karina? ¿Bien? Gracias, yo muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuántas veces ya que vas? Sí, la segunda vez. Bueno, ¿y? Bien. Sí, yo quiero decir. Sí, voy a agradecer. Voy a agradecer. Bueno, hola. Sí, sí. Bueno. Acá vamos, con mucha fe, a casa de nuestra madre. Bueno, qué suerte. Gracias, Cristina. Hola. ¿A qué se va? Uy, no, a mí me tocó hacer. A vos. Agradecer, Cris. Bueno. Que lleguen bien. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Chao. Bueno, hola, con mate. Hola, sí, sí. Con mate puede hacer un poquito de frío. Hace un poquito de frío. ¿Bien es la primera vez que vas? Sí, la primera vez. Bueno, ¿hay preparación? Sí, un poco, un poco. Vea que sea que vas a pedir y agradecer. Bueno, que lleguen bien. Gracias. Gracias. Bueno, que lleguen bien. Bueno, Lali. Bueno, ¿bien? Sí, bárbaro, bárbaro. Muy bien preparados. Sí, sí, este año sí, somos bastante, cada vez aumentamos más, que esa es la idea. Yo siempre le digo a la gente que se enganche, que lo haga no solamente para ir a pedir, sino para agradecer. Creo que uno también tiene que ser agradecido en la vida. Y bueno, esto es un sacrificio que uno hace para agradecerle a la Virgen todo lo que tiene en esta vida.